Ahora, otra pregunta que me han hecho y que a mí me cuesta mucho trabajo responder porque nunca me he ido por ese camino y la vez que me fui, no me fue tan bien, es contratar una agencia digital para que me lleve todas mis redes sociales como agente de seguros. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que sigue siendo para mí? ¿Estoy siendo relevante? ¿Estoy siendo disponible para ellos? Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que andas mucho más, 100 veces más ocupado que hace 10 años. Esta invitación yo te la mandé por Instagram. Y después tú repetiste, discúlpeme, ando muy ocupado, pero yo quiero responderles personalmente. Si en tres o cuatro días no les respondo, háganme un favor, recuérdenme de nuevo. Este podcast está hecho por un segundo recordatorio. La primera me dijiste encantado de hacerlo. ¿Te acuerdas? Ya me estás balconeando. No, 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 pero te voy a balconear, pero voy a decir, o sea, voy a decir la congruencia. No me mandaste con nadie más y me mandaste hacia la fila. Si no fuiste congruente, dijiste, estoy muy ocupado. Por favor, recuérdenme. Prometo ser yo quien esté en contacto con ustedes. Entonces, te puse de broma cuando dijiste, oigan, ¿qué mensajito se me ha olvidado contestarles? ¿Y qué te dije? ¿Cuándo grabamos podcast? Cuando grabamos. Y me contestaste luego, luego. O sea, te hiciste disponible para mí y yo no te estoy pagando nada. Por eso estás de acuerdo. Totalmente. Sí, mira, tiene, perdóname que te interrumpa, tiene el tema de utilizar una agencia o alguna empresa y demás. Puede tener su valor y puede tener su lugar y lo podemos justificar. Pero al final, sobre todo al principio, mientras nuestras actividades nos den la oportunidad de hacerlo, vale mucho más a lo mejor tardarnos dos o tres días en responder, pero ser nosotros a tener a alguien que no somos nosotros diciendo o respondiendo en nuestro nombre. O de pronto, ¿no? Yo sé que lo hacen, lo sé, es alguien desde el mundo de los seguros, que son cuatro o cinco agentes pagándole a una misma persona para generar el mismo contenido para todos. Cada quien con su logotipo o cada quien con su nombre, pero es exactamente el mismo contenido. El mismo contenido. Y yo lo que le decía a esta persona es, bueno, pero no eres tú. Pero estoy aportando valor. Sí, totalmente. Y eso no te lo voy a debatir. Sí, estás aportando valor, pero no eres tú. Y la gente no va a conectar contigo. Y por el puro placer de decirte que tuve razón, pruébalo un mes. Un mes genera el contenido tú. Tú mándale a la persona tus frases, tú mándale tus publicaciones, tú, tú, o sea, para que a lo mejor la persona los ponga bonito. No, 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 que no los utilice para las demás personas, pero que sea tu contenido y tú responde y me dices cómo te va, ¿no? Ya no sé si saben todo hacerlo o no, no me ha dicho nada más, pero yo creo que, o sea, al final tienen su lugar, tienen su valor. Si yo no puedo, si de verdad la vida no me da, si demás, bueno, pues sí, más vale estar y a lo mejor contratar a alguien y hacerlo. Pero de verdad el impacto, la conexión, se nota, o sea, nosotros lo podemos saber cuando vemos a alguien, sabemos perfectamente si es esa persona o no es la que está generando el contenido. Con celebridades, ¿no? Con personas que tienen ya audiencias grandes, podemos saber perfectamente qué tipos de contenidos son de ellos, qué tipos de contenidos son de la agencia porque les mandaron, porque les pagaron 5 mil dólares por publicar tres veces sobre un producto, ¿no? Y se sabe, o sea, se ve luego, luego, entonces... Solo tú puedes ser tú. Sí. Y el impacto es, o sea, de verdad, es que el impacto es enorme, 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 de darnos el tiempo de ser nosotros. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser la mejor calidad, no tiene que ser el mejor audio, no tiene que ser el mejor video, no tiene que ser la ortografía perfecta, la redacción perfecta. Tenemos que ser nosotros y la gente va a conectar de una manera muy diferente. Ok, fíjate, voy a ahorita, te voy a dejar un tema sobre la mesa que es el mijis, ¿lo ubicas? Sí. Ok, vamos a regresar ahorita a él, pero acabas de darle al clavo. Yo acabo de, en la mañana terminé un taller e hice una sección extra para un taller a dos colegas que lancé, dos amigas que lancé a hacer un live, ¿no? Y ambas estaban súper angustiadas porque se arreglaron, hicieron todo y dices, es que me falló el principio y el audio no se veía y la GoPro y lo preparé y le dije, a todos nos pasa eso y no me creía. Y de nuevo te voy a balconear. Dime, en los 21 días que tú hiciste las transmisiones, dime un solo día que no te haya fallado algo. Dos. Exacto, dos de 21. O sea, lleva, y estamos hablando con un súper experto que además es súper tecnológico que ahorita está transmitiendo en tres o cuatro. O sea, ¿estás de acuerdo? Yo les decía en la mañana, acostúmbrense porque eso les va a pasar. ¿Cuándo no es el teléfono, es la computadora? Entonces prepárense. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? Tú estás grabando el audio, por si me falla el audio porque ya me pasó, estamos grabando el podcast acá, lo estamos grabando de este lado. Es lo más que podemos hacer. ¿Cómo va a salir? Ya no depende de nosotros, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, sí, como dices tú, ladra el perro, ladra, o sea, dejemos, dejemos de luchar con la perfección. Y lancémonos como salga, porque de verdad, yo siempre digo, se va a notar más que lo estás haciendo de corazón. Me acuerdo una vez que estabas súper, estos 21 días estabas muy frustrado con Instagram y querías mentar madres. O sea, se te notaba en la cara, porque el público te estaba esperando, porque además el público es tan exigente como si te pagara. No te estaba pagando nada, pero no te escucho, súbele aquí, bájale acá. Entonces, ese es pan de todos los días, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Sí, hay que cambiar la palabra perfección por autenticidad. Autenticidad. O sea, eso vale más, ¿no? Entonces, decir, no puedo, o sea, hoy no da el internet, sorry, nos vemos mañana. Sí, hice lo más que pude, ¿están de acuerdo? Sí, no hay más, o sea, ya intenté por acá, ya intenté por allá, pues ni modo. ¿Va a haber gente que te va a criticar? Sí. Siempre. Y mucha. Y mucha. Todo el tiempo. Hay gente que no es feliz, que sus papás no les dieron amor, y que por más que tu transmisión sea lo más cercano a la perfección celestial, algo va a encontrar, y ese algo te lo va a criticar. Entonces, esas críticas no deben de tener ninguna repercusión en si lo hacemos o no lo hacemos. Aprendemos, las tomamos, genial, las agradecemos, de quien vienen, o sea, como Don Miguel Ruiz dice, ¿no? Nada es personal, todo tiene más que ver con la persona que con nosotros. Siempre aspirar a ser lo mejor, eso sí, o sea, si podemos tener, ¿no? Hacer una lámpara para iluminar nuestros lives o nuestros videos, pues tengámosla. No la podemos tener, no importa, ponte en la ventana e ilumínate con luz artificial. Sí, siempre aspirar a lo mejor, pero no frenarnos por querer alcanzar una perfección que jamás va a llegar y mejor mostrarnos cómo somos. Y eso a lo que nos va a llevar es que va a haber gente que no nos va a soportar y va a decir, qué pesado este tipo, adiós, no lo vuelvo a ver. Cómo va a haber gente en el otro extremo que va a decir, amo a esta persona, es lo máximo en la vida, qué bueno que di con ella. Y esos son los que queremos como clientes. Exacto. Y las marcas personales, como cualquier buena marca, genera ese tipo de sentimientos todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Regresemos al mijis. Tú decías hace un momentito, lo quiero poner como ejemplo, porque tú decías, se nota mucho cuando somos nosotros los que estamos detrás. Ajá. Cuando se empieza a inflar la burbuja del mijis, que todos decimos, guau, es lo mejor de la 4T de este nuevo gobierno. La gran sorpresa era cómo utilizaba las redes, super ecuánime y todo, ¿no? Bastó para que le hicieran tres entrevistas en vivo y un debate para decir, oye, pero a ver, a ver, no me checa. Como que no da, no da las cuentas. O sea, no me checa lo que, exacto, no me checa lo que este tipo me está diciendo en vivo con lo que escribe todos los días. Este tipo, que creo que era la cuenta del Tumbaburros, que es una cuenta que está en contra del gobierno, lo balconeó fuertísimo, porque le dice, oye, a ver, escríbeme algo, no sé qué le dice y lo escribe mal. Le dice, oye, entonces, ¿no eres tú quien le escribe los tuits? Este cuate no sabe cómo salir de la, no, sí, es que yo los mando y ellos lo corrigen y todo. Y entonces ahí las redes sociales se le voltearon a este político de una forma impresionante. Cada que ponían un tuit perfecto, porque eran perfectos los tuits, ¿te acuerdas? ¿Qué le decían? Ah, pues ahora sí le dieron más paga al community manager. Entonces se le fueron encima. Se nota cuando no eres tú, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Yo digo, el otro ejemplo es Trump, ¿no? O sea, cuando escribe él, bueno, o sea, escribe con las patas y dice cosas que no tienen sentido. Y cuando es el, no sé, el vocero, la persona que tengan, está perfectamente bien redactado. Ahí está, esa es la diferencia. Digo, no va a haber personas que dejen de seguirlo porque escribe mal, ¿no? Son casos extraordinarios y figuras públicas. Pero se nota y sí, o sea, el impacto, el impacto, yo siempre lo digo, pruébenlo. O sea, pruébalo. Métete tú, sé tú, contesta tú. Hace muchos años sí era, oye, hay que redactar bien, hay que tener cuidado con tales cosas. Entonces, sigo creyendo que sí, hay que aspirar a no tener errores y horrores ortográficos, pero vale más, ¿no? Por ejemplo, las historias, ¿no? No sé si te ha pasado a todos, nos ha pasado que publicas y cuando ves las historias después, o sea, en lugar de poner, no sé, en lugar de poner saludos, pusiste salidos, ¿no? Pues, ya, o sea, ¿y qué va a pasar? No tienes que entrar y decir, ay, discúlpeme, soy un, no, así es. Esa es parte de la autenticidad y son las cosas que conectan. Porque son a lo más que podemos aspirar, ¿no? Porque al momento de escribir, hasta García Márquez decía, yo puedo escribir perfecto, se lo mando a mi asistente, luego se lo mando a dos. Cinco personas lo revisan y siempre va a estar el duende, ¿no? O sea, siempre va a estar el duende que va a aparecer ahí, le va a poner una coma donde no va una X. Entonces, aspiremos a la, ¿cómo dices? Aspiremos a lo mejor. Sí. ¿No? Y no a la perfección. Vamos ya cerrando el tema porque sé que andas muy ocupado. Hablan, vamos a hablar de un tema del que nadie nos habla o del que todos decimos que las redes sociales son maravillosas, que nos ayudan a llegar a nuestros clientes, que hablamos puras cosas buenas, puras bondades. Y no he escuchado a ningún experto en redes sociales y menos a ningún colega decir, oye, ¿cómo le hago? O ¿cómo hacerle para evitar una crisis en redes sociales? Primero, ¿cómo evito una crisis en redes sociales? Y dos, la más importante, ¿qué hago si ya llegó? Mira, depende de qué tipo de crisis y de qué tamaño, pero la principal vacuna para este tipo de crisis es la autenticidad, otra vez. O sea, si eres tú, si te muestras al mundo con tus valores, con tu forma de verlo, con tu forma de pensar y demás, difícilmente crearás una crisis. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ser sordos ante las situaciones que el mundo está sucediendo, ¿no? No sé, situaciones como la marcha de las mujeres, ¿no? A principios de marzo o de pronto, no sé, situaciones gravísimas que se están pasando en el país y si de pronto a lo mejor nuestra forma de pensar no concuerda, ¿no? Ahí es en donde podemos a lo mejor dar origen a una crisis. Si sucede, o sea, primero creo yo, siendo auténticos, lo vamos a evitar. Segundo, hace muchos años yo recomendaba, mira, no te metas, o sea, nunca hables de política, nunca hables de fútbol. Ni de religión. Ni de religión, exacto. Y así. La misma voz que teníamos antes. O sea, ya mira, no te metas en esos temas para no tener problemas. Yo he evolucionado en mi forma de pensar. Sí creo que tienes que hablar de lo que pienses como lo pienses. Siendo, o sea, entendiéndote un ciudadano del mundo que tienes que abrirte a las perspectivas y a las opiniones y al mundo en el que los demás viven, ¿no? Lo estamos viviendo con el tema de la cuarentena. ¿Cuántas personas privilegiadas, por la razón que sea, criticando a las personas porque no se guardan? O sea, los privilegiados son los que nos podemos quedar en casa. Exacto. Pero tú no sabes la situación. O sea, tú ves a alguien en la calle, tú no sabes por qué estás ahí, no tienes la menor idea de por qué esa persona está ahí. Puede ser porque dijo, a mí me vale gorro y yo no creo en nada y voy a salir. O pueden ser un millón más de razones que tú no tienes la menor idea de por qué, ¿no? De cuáles son. Entonces, entendiéndote, ¿no? Sabiéndote parte de este mundo y parte a lo mejor desde nuestro privilegio, porque sí, también los que estamos, no solamente, ¿no? Que tenemos una profesión, que tenemos un trabajo, que somos emprendedores, sino además que estamos utilizando el internet. Tenemos un privilegio, sí, por encima de muchos, ¿no? Y lo tenemos que reconocer y lo tenemos que utilizar responsablemente. Y eso a lo que nos tiene que llevar es, por ejemplo, ¿no? A no criticar la marcha del 7 de marzo, ¿fue? ¿Nueve? El ocho. O el ocho, ¿no? Sino a entenderla. O sea, y tratar desde ese entendimiento, platicar o compartir cuántos hubo que se quisieron subir a ese tema. Yo soy feminista y apoyo. Mira, mejor, o sea, tantitos. Entiende, ponte en los zapatos, trata de entender las situaciones, las perspectivas. Porque sí, efectivamente, un mal tuit, un mal momento, una mala borrachera te puede llevar a publicar algo que, cuando menos te des cuenta, ya estás metido en una crisis. Aviso, nunca tuiteé borracho. Eso, nunca. Nunca. Si usted va a tomar, deja el Twitter. Eso es peor que manejar. ¿Sí estás de acuerdo? Totalmente, sí. Primero porque le puedes hablar a personas que no deberías de estarles hablando y segunda, o mensajeando. Exacto. Y segunda, porque vas a decir cosas que no. Sí. Y otra, porque vas a decir cosas que no deberías de estarles hablando.